Amigos, la Ingrid vino para el portón. ¿Quién viene, Ingrid? Mi mamá. Ya viene. Bueno, amigos, empezamos con otro video, porque ahí me volvió decir. Y aquí está ella. Ah, bueno, amigos, ahí era la mamá de la Ingrid, ya veis. Ya viene a su fiesta. Sí. ¿En calidad? Sí. Ahí estamos ya, esperándola, estábamos nosotros. Ah, bueno, ya. Bueno, amigos, aquí tenemos a la mamá de la Ingrid que está cumpliendo años, mira. Hoy dice el mero, mero cumplido años, ¿verdad? Sí. ¿Qué, está muy feliz usted? Sí. Está muy feliz, gracias a Dios, sí. Aquí está la Ingrid, mira, la Ingrid le preparó algo, mire. No le quiso decir nada, porque querés una sorpresa, dice. Ah, sí, yo le llamé, mamá, vení aquí porque hay alguien que te está buscando, le dije yo. ¿Y se ve? Ay, no sabía la sorpresa que la Ingrid estaba preparada. Sí, la sorpresa que me da, sí. Así es, vamos allá, ¿no estamos aquí? Ay, gracias. Bueno, amigos, aquí va la mamá de la Ingrid, ya que igual le preparó una... Un almuerzo. Un almuerzo. Aunque sea pequeño, pero con mucho amor, baja y cariño para ella. Que lo disfrute, ¿verdad? Sí, lo importante es que ella esté bien y que venga a Ingrid. Sí, es lo bueno. Me siento bien contenta, ¿verdad? De Ingrid se siente bien contenta, dice, amigos. Sí. Espero que no se pierdan los videos, ¿verdad? No, amigos, no se pierdan los videos. Bendiciones para todas las personas que miran, siempre los videos, ¿verdad? Bueno, así es como está ya la familia de Ingrid, se la invitaron en una casa de acá. Aunque yo no estuve mucho, presente aquí en los videos, no sé cómo es acá, pero acá no sé que está bien feliz la mamá de Ingrid. ¿Qué tal les está, doña Gloria? Pues bien, gracias a Dios, bien. ¿Bien contenta? Sí. Ajá. ¿Cómo se siente al saber de que le prepararon esa sorpresa para usted? Pues la mera verdad que es feliz que no me la esperaba esa sorpresa, ¿verdad? Y me siento feliz, digo, bueno, que gracias. Después de que usted le daba la sorpresa a sus hijos, ahora su hija le da una sorpresa, ¿sí? Sí, mire, después que yo, ¿verdad? Que yo les apoyé desde pequeña, ¿verdad? Y ya ahorita, ya ahorita, pues, que ella me está dando una sorpresa, va, es bonito crecer a los hijos, al lado de uno, va, no dejar abandonar a los hijos, va. Sí. Ajá, y yo doy gracias a Dios, va, que ella me dio esta sorpresa, no me lo esperaba, todo esto. Sí, ¿cómo se siente? Ah, pues sí, entonces esa es la gran sorpresa que... Ingrid, ¿cómo planeas todo esto? Ah, pues yo les avisé a la Yassi, le dije, Yassi, ya sé, bueno, leí una serenata a mi mamá mañana, y vaya, yo le avisé a los güiros, y vaya que llegaron ustedes, y como yo tenía ahí algo de ahorrado, y leí, y con mi mamá ya días me había dicho que tenía ganas de comer gallina, criolla. Ah, ¿en serio? Y por eso, hoy le complací, ve, su deseo. No, cuando le estaba diciendo a ella, después de que, eh, ella te dio, pues, sorpresas, desde que creciste, ahora, le das una sorpresa muy bonita a tu mamá. Sí, aunque sea pequeño, pero con mucha amor. Sí, eso es muy cierto, de que uno aprecia los regalos, bueno, yo digo uno, como que ya tuviera ahí, como apreta. Yo digo que la mamá, pues, aprecia los regalos de los hijos, de los demás, pues, que ellas se sienten felices, de que, pues, bueno, en primer lugar, nunca se imaginó acá, doña Gloria, que, pues, algún día, uno de sus hijos iba a dar una sorpresa, así como el que le dio la Ingrid. Sí, pues, vea, como yo le vuelvo a decir, va, que uno no sabe que cada hijo tiene su forma de actuar con uno, va, Ajá. Y, uno, pongamos, va, yo no sabía que ella me iba a hacer esta sorpresa, va, y, pues, ella, va, le dio el deseo de hacerlo, va, yo le agradezco mucho a ella también, y, primeramente, va, como le agradezco a Dios también, va, por llegar a este día también, va, que Dios me ha regalado otro año más de vida, va, y ojalá que Dios, primero, va, me regale otros años más, va. Ah, claro que sí, a ver, sí, como, solo Dios es, como Dios es dueño de la vida de uno, va, Sí, 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 ajá, y ojalá que Dios primero, va, que ha llegado ya hasta estos años, va, y espero que cumple más años de vida, ajá, sí, este regalo yo creo que nunca lo va a dar tu mamá, Ah, no, como le vuelvo a repetir yo, desde mi pequeña edad, bueno, yo he crecido al lado de mis padres, son de escasos recursos, va, ajá, y ellos nunca me han hecho una fiesta así, va, hasta hoy que con ella, Ingrid, que ella me lo ha hecho así, va, así. Un abrazo para Ingrid. Es el mejor regalo que Ingrid le ha ofrecido a su mamá, y espero que les disfrute, les guste, acá al lado de sus 3 hijos, está Ingrid, está no sé cómo se llama los muchachos, Cristian, y está aquí, Jonás, o sea que a ellos 3, usted los ha sacado adelante, solo usted, si, solo, mira, ya llegaron a grande pues, están a mi lado, como sea ellos, están a mi lado, bueno pues disfruten la comida, coman, no tengan pena, que esto pues fue preparado, esta sorpresa por Ingrid, y acá pues las patojas también del grupo, participaron en esta sorpresa, en mentir, a la vez, dijo que no quisieron decir nada, pero, no, la verdad que pues es una sorpresa muy bonita para la mamá de Ingrid, ya que pues, bueno yo no tenía, no estaba en mis planes, porque yo, me dijeron ya, mis horas de la noche, pero, gracias acá estamos compartiendo acá, así es como prepararon el caldo, de la inactiva, y por acá también, como la Ingrid dijo que su mamá eso, tenía ganas de comer, y esto es otro beso de Ingrid, acá tenemos el pollo, tenemos el arroz, y Darlene, como se siente Darlene? Pues contenta de estar compartiendo con la mamá de, de la nena, de la nena? Si, porque yo no sabía nada, hasta hoy en la mañana me dijeron que le íbamos a hacer una sorpresa, si, es cierto, entonces, así es, aquí tenemos, aquí se acaba la familia, mi mamá a ver si te ha tocado comer, ah no dale, entonces, nos vamos a tener ahí, coman en confianza, y el yerno? aquí está repartiendo el frente, a la nena, 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 vamos a ver acá, aquí está el yerno, tú vas diciendo que, vos lo preparaste con la Ingrid? bueno, el regalo para tu sueño? Ahí más o menos, no son bromas, ella comenzó, ella nos dijo, incluso igual para la serenata, ahí estuvimos ahí, entonces, algo con sueño, ahí estuvimos porque era temprano, las 3 de la mañana, sí, hemos hecho serenata, pero las 4, casi media, hoy fue demasiado temprano, hoy sí, ya ni levantarme quería yo, pero yo era un montón, no importa, no iba a ser para hacer, es nomás para la suegra, para los puntos, es una broma, ya nomás cotarré, no, sí, es bueno, nomás curo cotarré acá, acá la bono pues está haciendo algo, vamos a ir a ver para allá, yo sé que te ves, es la primera vez que nosotros organizamos esto, ahí va, ahí va el chef Brian, bueno, los vamos a dejar comer tranquilos, y ahí vamos a continuar con otra parte, y también gracias a ustedes que me ayudaron, ah, no te das pena, cuando nosotros podemos, no nos hacemos de robar, cuando no podemos, pues, ahí sí te decimos, mira, ahí lo sentimos, pero, nunca hemos dicho eso, va para todos, no, no, siempre estamos disponibles, a cualquier hora, solo marquen ya, solo marquen, o solo escriban, ya ve, solo escribe, videos chapín, y ahí aparecen todos los videos, y ahí dice, dale like y comenta, si te gustó el video, y si no, pues también deja tu comentario, que nos anima nosotros a seguir adelante, y bueno, llegó el viernes pues, ya se vio un fresco, es fresco, es de, es natural, de hojata, ya lo preparó tú, especialmente para la suegra, a ver qué tal le parece, ah, sí, ¿cómo te sentís al estar al lado de tu familia? a tu familia? a tu familia, a tu familia, mi familia, mi familia, ¿qué te sentís al parte de la familia, de doña Gloria. Pues, una vez, todo bien. No hay ningún problema. Todo va bien ahorita. Igual con ella, con doña Gloria. Igual pues, hay personas que dicen un montón de cosas. Hasta tu soñado está bajando. Que dicen así. Malos entendidos y todas las cuestiones. Entonces, ni modo siempre. Van a ver personas que quizás no les quedemos bien. O no sé, o porque me miran más mayor supuestamente. ¿Será que importa eso, doña Gloria? No sé. No importa. No. Cuando uno se ama y se quiere, no importa nada. Ah, sí. No importa la edad, va. Sí, es cierto. Sí, porque Ingrid tiene 17, ¿no? Sí. 17, va. Tuba tiene 19. Ah, este año cumplió 18. ¡Ah! ¡Puedes de una ciudad! ¡Puedes de una ciudad! ¡Puedes de una ciudad! ¡Puedes de otra ciudad! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues, así es como… ahí está la familia de todos. Ahí y, a los... No se quieren sentar! ¿Ahí todavía siento? Sí, sienta, sí, sí. Están, está bien, estábate. Ah, lo que pone… me pone... me pone nervioso. Y la hita, pero Brann, ¿cómo sea? Ah, no, pero siéntense, a comer. y así mismo pues esto ha sido la sorpresa de la mamá de Ingrid, siéntese Naylin, siéntese Darlin, siéntese Yassi, yo creo que pues dejaremos este video por acá y así mismo pues le damos gracias a Dios por darle otro año más de vida acá a Gloria, estar compartiendo acá con mi familia, por hacerle a sus hijos, que ella los ha sacado adelante. Desde muy pequeños y hasta hoy en día están con ella y lo bueno es que ya están muchachos, ya han crecido bastante y también tenemos a Ingrid, que ya es una muchachita, una joven ya casi adolescente. También ya va a venir doña Lencha por si dice la gente que no la va a ver en el video, pero que ella está invitada ya. Ella también está aquí. Ah ven ahí viene ya. Sí, ya viene. Ah, ya Lencha. Siente, se dijo sin pena y a comer. Entonces dejaremos esta grabación por acá, bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos hasta un siguiente video. Nos vemos. Y hasta la próxima. Adiós. Y. Adiós. Adiós. Gracias.